En fin, en fin. No sé, cuando yo tenía 15 años, que la tristeza de que me han corrido de tres trabajos al hilo porque no sé qué. Entonces, son tristezas más tristezas más tristezas más tristezas. Nunca procesadas, nunca manejadas. Más las que se vayan acumulando de aquí a que termine la semana. ¿Qué es lo que estamos generando? Un caldo de cultivo para algo más fuerte. La depresión. Exactamente. No, o sea, hay que diferenciar entre la tristeza y depresión, ¿no? O sea, ya les hablamos un poco de la tristeza.